Música Hey mi gente, bienvenidos a esto Una reseña que nadie pidió Vamos a hablar sobre la nueva película de Predador Que está generando polémica Que película más polémica, a uno les gusta, a otro no Y pues yo vengo a dar mi opinión, mi humilde opinión Y si usted quiere algo más tranquilo Puede irse por ahí mismo Porque acá vamos a hablar a calzón quitado Y esto es Depredador y Bad Disney Es como si Mulan, Pocahontas y la chica de valiente se fusionaran Y saliera este personaje, este protagonista Que yo creo que genera tanta polémica Porque es muy parecido a lo que ya nos dieron No hay inclusión forzada Pero ya yo creo que la gente está saturada De que siempre es este tipo de personajes Entonces, por eso Pero es buena la película Es buena la película Cuando Depredador invade Disney Ah, no mentira Porque nos muestran Un personaje X Que nadie lo quiere en la tribu Que quiere cazar Pero ella está destinada a hacer A hacer la medicina Pero Al final Saca sus poderes de Super Saiyajin Y mata a Depredador Uno queda como que Ah, ya Esto ya me lo dieron Yo a mitad de la película iba a renunciar Pero dije no Sigamos viendo Pero también Lo saben mezclar con algo Que es muy importante Que es que Nos muestran un depredador Inútil El depredador más inútil Que he visto Hasta el momento Que es Que inicia con Muñequitos O con animales pequeños Y va agrandando Va creciendo Va creciendo Va creciendo Hasta matar a un oso Y llegar A los seres humanos Ahí uno dice Pues puede funcionar Por eso están como a par Porque la pelada También era una inútil O sea hay que hablarlo claro La vieja era una inútil Re inútil Porque no sabía cazar No cogía ni un conejo Mejor dicho Ni un animal muerto Cogía a esa muchacha Ni un animal muerto Pero mató a Depredador Ya que Entramos en el cliché Del personaje Que Como les dije Saca Poderes Y saca Todas las habilidades Que no tenía Y las tenía guardadas Para matar al monstruo Que Ni los mejores Pudieron Hay uno que Como que Ah pues pucha Esto ya lo vi Pero La estaban sobrevalorando Dicen que es La segunda mejor Película Depredador Que Han sacado Es buena Si Pero No la segunda Puede ser La cuarta O la tercera Pero Quien soy yo Un simple mortal Hablando De esto Si un simple mortal Estaba hablando De películas Jodiendo Creyéndose Que sabe Cine Si deberían Es cambiar Ese camino Del héroe De las De los personajes Femeninos Por qué No poner Que la chica Ya No sé Sea una Dura O sea No necesariamente Tiene que ser De la que nadie La cree en la tribu Y que quiere buscar su camino Y mostrarle a todos Que sabe Que sea una duda Y que Le dé la cara A ese depredador Había funcionado Mucho mejor Porque es que uno siente Al ver esta película Que ya la vio Que ya vio esto En otro lado Entonces Eso es lo que molesta Eso es lo que molesta Esta película Ya que A largo de los años Nos traió Inclusión forzada Y Aburre Literalmente Aburre Pero La película Tiene Para mi Tiene un 8 Es Entretenida Eso es lo que uno Va a ver al cine Pero esta vez No la sacaron al cine Pero eso es lo que uno Quiere en una película Que te entretenga O hay otra gente Que busca más allá Pero que te entretenga La película Y si usted No ha notado eso Que le dije Sobre el depredador Que es un inútil Vaya y vuelva Y si ya la vio Vaya y vuelva Y se la vea Y verá que le inicia Matando una culebra Va creciendo Va creciendo Va creciendo Hasta llegar a matar A los humanos Y esto Es la clave Para entender Que este es un depredador Que es novato En lo que es La cacería No llegó Como el de la película La 1 Que llegó No hemos dicho Destrozando a todo el mundo Y si Otra cosa Que está molestando Mucho a la gente Es que En la primera película Estos son soldados Y en esta Es una muchacha Que Si apenas está iniciando Que no sabe cazar Prácticamente Pero muy buena rastreadora Pero la ventaja Que tuvo esta muchacha En esta película Fue que Tenía Habilidades de rastreo Y supo identificar Bien las debilidades De su rival Y esto La llevó a ganar Punto Así que No La verdad Es una Para concluir Es una película Visible Si Es chévere Para matar El rato Y no No tienen que Llevar todo Al extremo Disfruten El cine Y pues Nos vemos En una próxima ocasión Chao Trata